Que pasa entrenadores, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Fer y esto es PokeCity La verdad es que ha salido nueva información, vienen debuts a Pokémon GO Chicos, han salido las rutas en Pokémon GO que están geniales, están increíbles Acaban viendo ustedes imágenes de lo que son las rutas que se están estrenando ya Cuando ustedes vean este video pues ya están disponibles en Pokémon GO Además de eso, con estas rutas podremos hacernos de células para poder transformar a Cigar De que también va a ser evolución en Pokémon GO Va a tener su debut, genial chicos, cuando ustedes como les digo vean este video ya están dentro del juego Y van a salir por una investigación, acaban viendo ustedes también todo lo que se viene para este evento de Cigar De que está genial, además chicos en Pokémon Unite también ya cuando ustedes vean este video También estará la licencia de Mewtwo X disponible, podemos hacernos con ella Así que dejen acá chicos, si ustedes ya cuando vieron este video ya salió Dejen sus primeras impresiones, si ya jugaron, si ya la compraron o les tocó enfrentarse con alguno O de compañero con alguien que ya tenga esta licencia Déjenos acá la experiencia, si está interesante, si vale la pena o no vale la pena Porque eso también hay que tenerlo en cuenta chicos Si vale la pena comprarla o realmente no vale la pena Si cumple las expectativas de la comunidad o no las cumple Todo esto podemos dejarlo acá chicos, es una retroalimentación, eso está genial Porque así muchos van a decidirse si sí la compran o realmente compran otra skin También que es importante, otra licencia chicos Pues nada chicos, esta ha sido la información del día de hoy Importante, buena información Debut en Pokémon GO y Pokémon Unite Así que espero dejen su likeazo Comentenme acá abajo que les ha parecido esta información Que les parecen estos debuts Compartan y nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!